Segundo bloque de información, con una inversión de 1.320 millones de dólares, el gobierno central realizará la explotación del salar de Coipasa en Oruro. Con una inversión de más de 1.320 millones de dólares, el gobierno central, con el objetivo de industrializar los recursos naturales, realizará la explotación de litio en el salar de Coipasa del departamento de Oruro. En la industrialización de litio, hemos empezado con la planta piloto. Y para llegar a planta piloto, teníamos laboratorios. Inclusive, en algún tiempo, con participación de algunos expertos internacionales, poco a poco nos hemos liberado de inversión en Coipasa va a ser de 1.320 millones de dólares. De inversión en cuatro años. Ingresos generales. Hoy vamos también a utilizar rutas totales, 1.189 millones de dólares al año. Utilidad en ganancia, ganancia. 668 millones de dólares al año de esta planta. Estos trabajos de explotación lo desarrollará una empresa china, con el objetivo de otorgar mayores ingresos económicos al departamento y contribuir al desarrollo socioproductivo y económico del país. En verdad es un proyecto macro para el departamento de Oruro. Como Comité Cívico Departamental de Oruro, con sus organizaciones sociales e instituciones vivas del departamento de Oruro, ponderamos esta decisión del presidente. Porque en realidad, no solamente va a beneficiar a unos cuantos, va a beneficiar al departamento de Oruro en cuanto a su crecimiento económico. Y más que todo lo que pregonamos nosotros es tener más recursos al departamento de Oruro, Los diferentes sectores sociales ponderan el trabajo que desarrolla el gobierno central, ya que en los últimos años Oruro ha ido aportando al desarrollo del país con la implementación de diferentes industrias que se encargan de exportar y importar diferentes productos que apoyan al ingreso económico del departamento.